Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone Karen Mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca me pide Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo te estoy llamando Mirándola yo le hago Y a ella le gusta Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio te muerdo Me empujé y me pego a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiar la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también quieres olvidarme, ódiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Machamos la última copa y ya le cuide esa salud y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada No me quiero, no me voy a hacer nada Que hace de mentira, no se sube, te lo esperaba Llego el corazón, me dice que te tengo en el pavor Solo quiero salir y no voy a depender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Se te olvidó que tú todavía no traes que te quedo grande la bichota. Yo estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ma'am, pero te coge. Parraquilla me da yo. Ah no, pásenle yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimos 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece la que manda, blanquita parece la que manda. Tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda, tú jebo dónde andas. Sí, que baje pa' la zona y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece la que manda, blanquita parece la que manda. Pero se pone la que manda, blanquita parece la que manda. Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda, sí, sí. Acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre. Ese culo, biga o este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudia en la inter, eso no está el fiere. Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces L y D. Quieren que yo le dé banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte baby como un locker. Venezolana me la llevé pa' los rockers. Que rico mama cuando se pone el choker. Se jodió a mi maíz con esta motherfucker. Eso rojo como la jersey a los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tú jebo dónde andas. Sí. Que baja en la zona y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé. Y después le levanta. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda. Sí, sí. Ese cuerpo es una nave espacial. Sí. Te la he hecho vivir como un facial. Si tú te mojas yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si das like yo voy a comentar. Ponte P, 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 P Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitch, classic Cuatro, fantastic, ma qué problemático Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone mi hockly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la paga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la mueta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el video me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nasty Dover debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Ew, woo Eh, eh, oh, Fercho, Fercho Clae, Clae, Caloé, eh Julia Ay, cause baby me go, brrr Ey, yo Mauro No te conozco Y no me conoces Pero sin que me digas Yo ya te entiendo Siento que te conozco Y que me reconoces Será desde otra vida Y por fin te encuentro Sin ti Yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti Porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos dejamos de todo en el silencio Oh, sin ti La noche pasa lento Por favor, dímelo ¿Qué fue lo que nos conectó? Porque nunca te digas No, 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 no No te conozco Y no me conoces Pero sin que me digas Yo ya te entiendo Será destino Será destino Dímelo Dímelo ¿Qué fue lo que nos conectó? ¿Por qué nunca dijimos no? Yo no sé lo que nos gustó Por favor, por favor Dices que siempre me buscaste Y yo sin saber dónde estás Tanto que me costó encontrarte Que hoy sin ti no te vas Yo sin ti Yo ya no quiero pasar otro día más lejos Yo sin ti La noche pasa lento Fuertes lluvias continúan en todo Miami Debido a la inundación del Miami Arena Lamentablemente para los fanáticos de Maluma Su concierto de esta noche fue cancelado Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover O sea, llueve aquí no hay campa Ese colito me tira una trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mezcalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llegó tu santa No es tu cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos, frufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mambo Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay bebe Ay bebe, ay bebe Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay bebe Ay bebe, ay bebe Loco Eh, eh, dale guancha Oh, ok Eh, 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 dale guancha Oh, 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 oh Eh, eh, ay, que rico Eh, eh, eh Oh, 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 oh Tú no fuiste la primera Tampoco serás la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presento a mi familia Y a mi gente Cáele pa'l party Pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños Venga, dale, niégate Que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza ese Yo a ti te gustan isleños Venga, dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy El clima cálido Llegamos en el party Vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa, en inglés Yo no quiero ser tu dueño No me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños Venga, dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa, en inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga, dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No debes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Wistio, te consigo los cojones Del me what you need Porque preguntas que hagas pa' ti Si te propongo que te mudes Yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa Del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sed Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Y a ti te gustan isleños Venga, venga dale, niégate Mike Towers, bye-bye MT Quevedo Young Kings, baby Mujer Mujer ¡Suscríbete! 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 Que yo no te vuelva, a ver, voy pa' los parties Pero pensando en verte, me tienen cuarentena Pero no es 2020, bebé Esta noche, ¿qué vas a hacer? Vito, estaría escuchando una de Psycho, bebé, yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo, allá la tuya en otro lugar Esto ya pasó de ser una simple amistad Quisiera verte, pero no subes na' No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Te arraste y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar, si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí, que me guíe por la harina Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no lo soy, pero me tienes aquí Esa noche te fui a ver Y con to' lo que pasó, ahora vengo a amenazar Esa noche te fui a ver Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo O el amor que hay cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ay, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte en la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebana, boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra etera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar No te va a acabar Oh, nothing makes me dizzy Like it do So, I'ma, I'ma, I'ma I'ma, I'ma light on fire I'ma, I'ma go, go wilder About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size I'ma, I'ma go all night up Pop another bottle, ride up About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size Ring, ring, pick up Them shots calling If we gon' link up If we gon' link up They better keep coming Go hot like Valinka Baby, we go in Boom, boom, come get it Yeah, you got one minute To make my body Move Nothing makes me dizzy Like it do So, I'ma, I'ma, I'ma I'ma, I'ma light on fire I'ma, I'ma go, go wilder About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size I'ma, I'ma go all night up Pop another bottle, ride up About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size I'ma, I'ma, I'ma go all night up Pop another bottle, ride up I'ma, I'ma, I'ma go wilder About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size I'ma, I'ma go all night up Pop another bottle, ride up About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay About to get muy, muy peligrosa Mixing emotions, give me more size ¡Fucki! Estita . Salón muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Ay, sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorado No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué Me despegué Me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena Dime, sin pena solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dime, sin pena lo que quieras Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué Me despegué Me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué Me despegué Me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Cómo te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Bailando sola El esperma, esperma, esperma Y así se forman las horas Un par de horas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego Ella es de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Llego pa' carnaval en la mañana Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Con una iguana te busco la noche Te busco la noche y el día en la playa Como una iguana Te busco la noche Te busco la noche Te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Sigo bailando sin ti Yo casi me lo sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi me lo sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Te bloqueé de Insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Aún no lo hago es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Te diría que volvieras pero eso no se pide Lo mismo que no me lo hiciste Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Y, por lo tanto, se pide, y me llevare Y, por lo tanto, se pide, y se pide Y, por lo tanto, se pide Y, por lo tanto, se pide Y, por lo tanto, se pide Parasig pide Se pide Y, por tanto, se pide Antes Antes Talgajad 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 Gracias por ver el video.